Bienvenidos a la retransmisión del Alcáceres contra Zamora, en el que va a ser el estreno de la Liga Femenina Challenge. Y hace el hueco Lilo Pepe, balón interior para Erika, se la quiere hacer a Tina Takeita y acaba sacando con rabia el brazo para conseguir ese 2 más 1. Seilun, el porte de Togores, canasta.